TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Gobierno de Iván Duque comenzó con ambiciosa agenda legislativa y ejecutiva. Gabinete técnico y paritario, las características de los nuevos ministros. Centro Democrático demostró con discurso del presidente del Senado que liderará mayorías en el Congreso, aseguran analistas. Primera mujer vicepresidenta es esperanza de aceleración en el proceso de equidad de género del país. Usuarios con discapacidad cognitiva no son atendidos por falta de pago en Comeba. Con estrategia Matching, en Medellín buscan acercar estudiantes al mundo laboral. En Feria de Flores, el licor es protagonista. Tenga mucho cuidado con alcohol adulterado. Le contamos cómo identificarlo. Avanza la Vuelta Colombia en su versión 68. El llano queda atrás y la montaña comienza a ser protagonista. Antioquia, favorito para quedarse con mayoría de títulos en el Nacional Mayores de Tenis de Mesa que se disputa en Medellín. El hockey subacuático se trajo una medalla histórica del Campeonato Mundial de Quebec, Canadá. Trueque de Flores, Desfile Héroes de la Patria, Chivas, Orquídeas, Flores y Artesanías y otros eventos en nuestro resumen de feria. Además, toda la programación de agenda para este 8 de agosto.